Bueno, ¿qué tal? Bueno, ahora a la tarde, en este momento al menos vamos a tratar de hablar un poco sobre cómo realizar un despliegue de IPv6 en redes de cable. Si bien está orientado en lo que respecta a comandos, en general lo que es un CMTS o cómo configurar quizás alguna parte de un CMTS o cómo provisionar un cable módem para que tome IPv6, también hay muchos conceptos generales que aplican en general para las redes fijas. Cualquier pregunta que tengan, siéntanse libres de preguntar en cualquier momento y lo tratamos de ir viendo. Y si no conoce la respuesta, quédense tranquilos que trataré de conseguirlo y ayudarlos. La idea es ir segmentando esto, primero ver algo un poquito genérico y rápido porque ya está más que claro en muchos casos, qué nos llevarían o cuáles serían los motivos por los cuales en forma genérica tendríamos que implementar IPv6. Tratar más que nada, orientado quizás al negocio o cosas que tengan que tener en cuenta que los ayude a promocionarlo. Y después, ya un poco más fuerte, es meternos en la parte de DOCSIS y qué cosas tengo que tener en cuenta para empezar a hacer el despliegue y cómo realizarlo. ¿Por qué motivo? Bueno, ya lo sabemos. Como introducción, obviamente, ya todos sabemos que ya se agotaron las IPv4. Sabemos que hay operadores que pudieron, por diferentes estrategias, todavía tienen un stock de IPv4 públicas. Eso no lo ven como una necesidad. Pero sí, la idea es que eso no implique que no se despliegue IPv6. Si tienen la suerte de no tener que salir con un cargo de INAD porque se terminaron las IPv4, eso no implica que no tengan que salir con IPv6, es que cuantos más tengamos desplegado IPv6, desde el punto de vista de service provider, como proveedores de contenido, que debería ser muy fuerte, esa estrategia también, lo que aseguramos es la conectividad nativa de extremo a extremo en IPv6. Un motivo es, digamos, quizás más para grandes, muy grandes empresas, es si hicieron un mal plan de direccionamiento en IPv4, que era muy común confiarse y hacer malos planes de direccionamiento, y tiene que seguir creciendo. Lo que a mí me gusta es siempre pensar en que podemos, al menos para los nuevos despliegues, en lo que se refiere a direccionamientos internos, ¿por qué no ya pensar en que eso va a trabajar sobre IPv6 y no sobre IPv4? Hay otro motivo grande que son los que impulsan los grandes negocios, justamente son los segmentos corporativos, que en general, ya hace un tiempo, dependiendo de las regiones, se están pidiendo cada vez más IPv6, y si bien quizás son menos comparados con el mercado residencial, realmente son empresas muy importantes y requieren no dejar de lado lo que ellos necesitan. Con respecto a DOCSIS, al despliegue sobre una red DOCSIS, vamos a pasar de un esquema básico de lo que es una red HFC, qué prerequisitos tenemos, cómo empezar, qué tenemos que tener en cuenta desde el lado del CMTS, y desde el lado de los cable modem, y cómo sería un ejemplo práctico de esta configuración. Una red HFC básicamente está compuesta por, bueno, luego del core MPLS, lo que tenemos es en un punto de distribución, tenemos puede ser un PE o un router de distribución, no necesariamente tiene que haber una red MPLS, pero básicamente el CMTS es el equipo donde se registran todos los cable modems, y hacia el punto de vista del acceso, normalmente tenemos una salida en coaxil, que se transmite, se convierte a una red óptica, donde, bueno, tenemos la distribución de nodos ópticos, y luego vuelve la red de coaxil. En ese esquema tenemos un montón, muchos cable modems registrados por CMTS, que ya ahí es donde a nosotros nos interesa atacar. Y por otro lado, desde el punto de vista de core, está en toda la parte de aprovisionamiento, sistemas de autoprovisioning, de HCP, TFTP, etc. Entonces, ¿qué requisitos deberíamos considerar para el despliegue de IPv6? Primero, damos por sentado que a esta altura, si nos estamos poniendo a pensar en el acceso de IPv6, entendemos que uno, si va a ponerse a pensar en esto, ya tiene desplegado todo IPv6 con dual stack en todo el core, las interconexiones con los proveedores. Igualmente, si alguno tiene dudas sobre eso, lo podemos charlar. Recuerden siempre tener en cuenta lo que es la seguridad en las interconexiones, en las sesiones de BGP, porque uno se confía por levantar hacia una prueba y después queda ahí y aparecen un montón de problemas. Un punto muy crítico, y esto quizás no es tanto técnico, sino estratégico de las empresas, es la parte de monitoreo, sistemas de monitoreo y de aprovisionamiento. Acá, como experiencia que he contado en algunas ocasiones, nuestro sistema de aprovisionamiento fue la gran barrera que tuvimos para hacer el despliegue. Y gran barrera, estamos hablando de que casi tres años nos frenó el proyecto del despliegue. Es mucho para esto, la parte técnica ya la teníamos resuelta y era simplemente la actualización del sistema de aprovisionamiento. Entonces, la idea es encarar los diferentes puntos de vista con el tiempo necesario para que cuando realmente necesiten hacerlo, ya lo tengan todo preparado. Sistemas de monitoreo, ver, empezar a comparar los tráficos de IPv6, empezar a comparar el rendimiento, ya sea monitoreo interno como externo contra los servicios, no sé, Facebook, Netflix, empezar a hacer una comparación de los servicios y estar seguro de que el rendimiento es el mismo o mejor. Dentro de algo muy asociado al sistema de aprovisionamiento es los sistemas de DHCP server, en este caso de DHCP v6, que tengan integración. Normalmente hay un tema grande de integración entre el DHCP server y el sistema de aprovisionamiento. Bueno, que haya la compatibilidad necesaria, que el sistema del DHCP soporte el DHCP v6, que acepte diferentes políticas, como asignación de diferentes tamaños de Prefic Delegation. Hay un montón de cosas que tienen que ir empezando a aprobar y a tener en cuenta y a juntarse con sus proveedores para asegurarse que eso no sea un freno. Obviamente, para que ustedes puedan asegurar el servicio y verificar el servicio, algo tan básico como no nos olvidemos de que los puestos de trabajo y los del NOC y del CONCENTER tengan manera de verificar los servicios en IPv6, que tengan IPv6, porque si no va a entrar un reclamo y no tienen manera de verificarlo. Para que todo esto funcione en la red de acceso, ustedes ya deberían tener cable modems y tenían que tener preparado para tener cable modems de la versión DOCSIS 3.0 o DOCSIS 2+. Pero ya normalmente hablamos de DOCSIS 3.0. para que soporte cierta mensajería, que es la encargada de informar que se tiene que aprovisionar o tiene que trabajar con IPv6. Algo que se habló fuerte esta mañana es tener preparado un buen plan de direccionamiento que se acorde a las necesidades que tienen ustedes, al crecimiento que tienen evaluado, realizar y que no sea un problema, no a futuro, porque después cambiarlo va a ser realmente disruptivo. Preparar los DNS, obviamente. Muchas veces, hoy, ya cualquier DNS soporta, desde hace mucho tiempo, que responda a un registro cuádruple A, pero la idea es agregarle que tengan conectividad IPv6. Si van a agregar DNS exclusivos que corran sobre IPv6, o a los mismos que ya tengan, agregarles la pila de IPv6 en las interfaces, en los direccionamientos, pero empezar a trabajar y no se olviden de los temas de seguridad también. Ahora, ya metiéndonos en los requerimientos del CMTS, propiamente dicho, hay que ver, digamos, de las pruebas que hemos hecho ya de hace varios años, realmente son IPv6 ready. Cuando nosotros empezamos ya, hará, no sé, varios años, como en el 2011, 2012, que empezamos a hacer pruebas, decían que el software, las versiones del sistema operativo eran IPv6 ready y eran una mentira de todos los vendors del CMTS. Teníamos muchos problemas. Hoy en día creo que ya están bastante maduros y hoy no he encontrado grandes problemas dentro del equipo de trabajo que tenemos nosotros, de la gente de acceso, no hubo grandes problemas de detección de soporte IPv6. Pero bueno, después, sí hay algo que probar, no sé, si usan un IGP como OSPF para comunicación, para anuncios de prefijos entre uno y otro, bueno, soporte de OSPF versión 3, tienen que tener en cuenta. Obviamente, para que esto funcione, tienen que soportar la funcionalidad de Relay Agent para DHCPv6. Ahora, después lo vamos a ver, pero básicamente un cable modem va a recibir una IPv6 de WAN y un prefijo para su LAN. ¿Cómo hace? O sea, él no es el DHCP Server. El DHCP Server está detrás, seguramente, dentro de todo el ambiente de infraestructura de servidores. Entonces, él tiene que redireccionar ese pedido y cuando vuelve, cuando queda asociado, asignada, esos direccionamientos a tal dispositivo, él tiene que conocerlo porque incluso, de forma automática, se crea una estática en su tabla de ruteo, el CMTS, informando que tal prefijo está atrás de tal cable modem. Esa es la manera estándar que suelen hacer todos los dispositivos de asignar, porque si no, se perdería forma de llegar al prefijo que está atrás de otro. Entonces, nada, el Relay Agent es una funcionalidad muy importante que también hoy en día ya es bastante común. Soporte de múlticas, asegurarse que no haya ningún filtro. Más que nada, el soporte en general está. Lo que pueden haber son filtros. Asegúrense que no tengan nada filtrado que pueda evitar que pasen los paquetes de múlticas que se usan para lo que es el Neighbor Discovery. Tener habilitados dentro de estos filtros, muy importante, los RAs, los Router Advertisement, dentro de también el soporte de la mensajería de múlticas que va incluso con ICMP. Y obviamente que haya retrocompatibilidad contra el resto. O sea, que ustedes pueden habilitar esto y tener un campo de DOCSIS 3.0 contra DOCSIS 2.0 y puedan seguir trabajando, asegurarse que haya compatibilidad con todos los equipos. Normalmente tenemos diferentes escenarios de cable modem. Va a depender quizás o de una estrategia o de limitaciones técnico-económicas de las diferentes regiones o empresas, pero básicamente tenemos tres sabores que se suelen dar en el servicio. El más básico es proveer un cable modem en modo Bridge y directamente el cliente atrás de eso conecta sus equipos, conecta su PC, sus dispositivos. Ese es el esquema más básico. Después, o porque el cliente puso en ese mismo esquema, con ese cable modem en modo Bridge, un router hogareño o se puede proveer desde el proveedor de servicios otro router para dar la funcionalidad de ruteo. Y el caso ideal es que el mismo cable modem tenga la funcionalidad o tenga el router ya incluido internamente, lo cual es mucho más práctico porque nos da la posibilidad de hacer un montón de cosas. Entonces, esto está resumido acá, que son estos modelos. Y a lo que vamos más importante es qué tengo que tener en cuenta para cada uno de esos modelos. O sea, el modelo 1 y 2 es donde el cable modem es modo Bridge, en el 2 se le agrega un router hogareño. Entonces, si yo quiero considerar este modelo, ¿qué tengo que tener en cuenta? Acá podemos encarar dos cosas. Uno es la gestión del cable modem, la IP de aprovisionamiento y de gestión del modem, que pueda ser IPv6 o no. Y otra es que el router, que es el que le da servicio de internet o conectividad de internet al usuario final que está en el hogar, pueda tener conectividad en IPv6. Desde el punto de vista de que la gestión del cable modem, básicamente en DOCSIS 3.0 está lo que es APM o el Alternative Provisioning Mode, o si no, en Dual Stack, que soporte cualquiera de esos dos modelos para poder soportar el esquema de IPv6. Después, obviamente, que tengan soporte con IPv6. Y algo muy importante, que ese firmware, o estábamos hablando del cable modem, es una compatibilidad y funcionalidades en el firmware que tienen que estar disponibles, que, por ejemplo, soporten el forwarding de mensajerías de tráfico de múlticas y todo lo que es el tráfico de network discovery protocol. Digo que es importante porque algo tan fácil que si uno me dice si es IPv6 ready, debería pasar. Bueno, hemos hecho pruebas donde estaba todo habilitado y resulta que no fue guardeaba paquetes de múlticas. Entonces, no podía tener el aprovisionamiento, un cable modem, el modo bridge. O sea, no podía yo tener atrás un dispositivo que tome el IP. IPv6. Entonces, bueno, nada, es parte de todo el plan de compatibilidad que quizás deberían hacer entre una matriz, entre todos sus cable modem, versiones de firmware, las últimas versiones de firmware y dispositivos atrás que tendrían que probar. Entonces, en ese caso, por ejemplo, si yo pongo una configuración manual, que no sería un caso normal, bueno, va a funcionar porque no hubo nada de ICMPv6 ni nada, pero si yo quiero que sea todo dinámico, hay siempre problemas. Hay una RFC, que es la 7084, que habla de requerimientos básicos para CPS con IPv6. Sería muy bueno tomarla como referencia, leerla e incluirlas en sus pliegos de compras para CPS. Es una muy buena referencia con adicional de muchas otras, pero es una muy buena base que tienen que tener en cuenta. Ahora, si a esos requerimientos yo considero que el cable modem tiene un router, tiene la capacidad de ruteo para lo que es el servicio del cliente, obviamente es muy importante que sea de HCP client y que pida el proveedor, nos aseguremos de que en el pedido haya un pedido de una IPv6 NA, seguramente, y un IAPD para el Prefic Delegation. Entonces, de esa manera se asegura de tener un IP de WAN, un IPv6 de WAN y un prefijo de LAN. Internamente, para asegurar también, que hoy lo dijimos, compatibilidad con diferentes dispositivos, lo ideal es que tenga un soporte de las dos cosas, de HCPv6 Server y Autoconfiguración. Y después de HCPv6 Server, incluso se podría llegar a agregar, que después lo vamos a charlar, de soportar la funcionalidad de Rapid Commit. Después lo vamos a ver, pero tenganlo en cuenta porque acelera el proceso y más cuando es un esquema tan simple como un hogar. Farwell en IPv6, he visto casos de firmware donde en IPv4 tenías un montón de opciones, niveles de seguridad, filtro, y me he visto opciones de Farwell embebidos en CPE que en IPv6, que es on u off, nada más. Entonces, al menos que tengan las mismas funcionalidades en lo que respecta a su símil en IPv6, pero que no sea un simple on off, digamos, exigirles a los vendors un firmware que sea acorde con lo que están necesitando. Bueno, el router de nuevo, el router también debería estar bajo las normas de la RFS de 7084, que es todos los requerimientos para más que nada para la parte de routing. Acá ya vamos un poco más a la parte técnica de cómo va a funcionar. En el cable modem lo que dijimos es que tenemos dos opciones. Pueden ir o no de la mano. Una es que podamos aprovisionar el cable modem que tenga un IP de gestión de IPv6. Dentro de esa IP de gestión hay que ver si lo necesitan o no. Desde mi punto de vista, de mi opinión, lo más importante es que le den IPv6 en una primera instancia a los clientes finales para el tráfico de internet. Esto que estamos hablando acá es para la gestión interna. Ustedes van a tener que decidir qué es lo que hacen. Creo que esto en el 99% de los casos no es lo que más se necesita en una primera instancia, pero sí sepan que está y que no está mal que empiecen a trabajar o al menos que empiecen a desplegar IPv6 en paralelo, IPv4 y IPv6 la gestión y que ya vayan preparando todos sus sistemas de aprovisionamiento, de gestión, de monitoreo y que el día de mañana cuando estén listos ya al menos en nuevas zonas vayan desplegando solo con IPv6 si quieren. Entonces, esto que me, digamos, ¿cómo funciona? En DOXIS 3 hay un mensaje que se llama, es el MDD, el MAC Domain Descriptor que pertenece solo, digamos, esto es un diferencial entre lo que es DOXIS 2.0 y DOXIS 3.0. Si no está este mensaje, un cable módem va a levantar en DOXIS 2.0. O sea, siempre va a haber retrocompatibilidad. Pero si está el MDD dentro de la mensajería es uno de los factores que va a permitir que el cable módem pueda aprovisionarse como DOXIS 3.0. Dentro de ese mensaje hay un campo que es el IP Provisioning Mode. El IP Provisioning Mode tengo diferentes valores, tengo cuatro valores, 0, 1, 2 y 3. En el 0, que es como viene por default, se aprovisiona solo con IPv4. Si yo lo pongo con valor 1, estoy exigiendo que solo se intente aprovisionar en IPv6 y si no se pudo aprovisionar, no levantó el cable módem. Después está el APM, que es el Alternate Provisioning Mode. Ahí intenta aprovisionarse en IPv6 y si por algún motivo no pudo, intenta realizarlo en IPv4. Y el más recomendado, obviamente, que genera menos problema es en Dual Stack Provisioning Mode. Ahí, básicamente, va a levantar el IPv4 y si puede, levanta el IPv6 en forma adicional. Quizás, para empezar a hacer pruebas, esto se puede hacer y no genera ningún problema a los sistemas de Provisioning Actual y pueden trabajar en paralelo. ¿Cómo funcionaría lo que es el aprovisionamiento de IPv6 en lo que es el Management del Gable Modem? Primero, lo que hace como la mayoría de los dispositivos, como todos los dispositivos como está estandarizado, es que él se autoconfigura una IPv6 de Link Local y realiza un proceso de detección de IP duplicada verificando si es que alguien lo tenga enviando un Network Solicitation. Él envía un mensaje en un Network Solicitation y él sigue. Pero si alguien eventualmente le responde, bueno, él se cambiaría el IP. Pero si nadie responde sigue trabajando de manera normal. Entonces, comienza el proceso del Router Discovery. O sea, hay dos maneras. Puede mandar un Router Solicitation y en respuesta a eso, o sea, buscando quién es el Router en ese segmento LAN, como respuesta recibe un RA. Hay otra manera es que eventualmente, cada un tiempo que uno defina, el Router que está realmente en ese segmento va a periódicamente enviar ese RA. Así que puede llegar justo porque lo pidió o porque le llegó justo en forma periódica al RA. La idea es que él se entere quién va a ser el Router que lo va a forwardear hacia redes externas a esa LAN. Una vez, quién sabe quién es el Router. Después, lo que empieza es el proceso de solicitud de IPv6. Y acá hay ciertas mensajerías y acá es donde viene el Rapid Commit que les había comentado. El primer mensaje es un solicit que ese solicit obviamente como el CMTS que es donde se registra el cable no es el DHCP server real él lo va a reenviar hacia el DHCPv6 server. Como respuesta haciéndola fácil viene el Advertise que es la propuesta de lo que tiene para ofrecer. Ahí en ese solicit el modem lo que está pidiendo si no se supongamos sí, ahí lo que está pidiendo es para el management está pidiendo una IPv6. Sería un IANA digamos que sería fija que sería no temporal. Cuando le responde con el Advertise genera el request de ese prefijo diciéndole sí, quiero este perdón esta IPv6 y al final viene un reply. Hay otro método que para lo que es redes para lo que es este tema de aprovisionamiento del cable modem no se recomienda pero está la opción que es el Rapid Commit. El Rapid Commit yo genero el solicit y automáticamente sin el Advertise y sin la etapa de Advertise y Request directamente me viene un reply con la asignación. Este esquema de Rapid Commit ¿por qué no es recomendado? Porque si yo tengo un esquema de alta disponibilidad supongamos con dos de HCPv6 de HCPv6 servers cuando el CMTS va a reenviar el mismo mensaje solicit a todos los de HCPv6 servers que tenga configurado que él se lo tenga que reenviar. Si tengo Rapid Commit habilitado cuando llegue ese mensaje a todos los de HCPv6 servers supongamos que sean dos ellos automáticamente van los dos van a responder ya con una asignación y van a dejar el list y van a tomar como válida esa asignación. Van a venir dos respuestas y el dispositivo final que sería el cablemoven va a tomar solo uno que es la primera respuesta que le llegó y no hay más confirmación de nada. Entonces va a quedar en uno de los dos servidores si trabajan en forma independiente dentro de uno de los modelos que podemos decir si es eficiente o no pero uno de los modelos es ese uno le va a quedar también hay muchas IPv6 pero va a quedar un list que no es real al que está usando una IPv6 que no es real a la que está usando el cliente. Lo que es ideal es en una red donde yo necesito conocer el estado real de qué está asignado y quién lo tiene no se suele usar el Rapid Commit pero existe. Esto más que nada se configura directamente en los servidores de DHCP. Luego de eso una vez que recibió perdón recibió la IP también cada vez que se asigna una IP o recibe una asignación genera el proceso de detección de IP duplicada para asegurarte que otro no lo tenga enviando el Neighbor Solicitation con esa IP si nadie lo tiene él igualmente continúa si de repente recibe la confirmación de que alguien no tiene él pediría otra IP bueno después es parte de lo que es Doxys una vez que ya tiene comunicación se pide clock a un servidor de Time of Day y por último se comunica con el TFTP server para bajarse su archivo de configuración eso es lo que es el management ya les digo no es lo primordial que ustedes van a necesitar para hacer un despliegue IPv6 a los clientes pero ténganlo en cuenta porque está bueno que empiecen a jugar cuando ahora sé que no es una necesidad fuerte en casi ninguna de las empresas lo más interesante empieza acá que es darle IPv6 a los clientes entonces el router se llama el router embebido que trae el cable modem cuando tiene la capacidad de ruteo y dentro de los estándares de cable labs hay unos TLBs que es lo que me permiten es de manera estándar darle información al cable modem de las configuraciones que yo tengo también están las TLBs o yo de alguna manera puedo mandarle comandos por SNMP hay cuatro modos también acá para decirle al router cómo quiero que se aprovisione y tome IPv6 en cero acá lo que implica es disable significa que va a estar desactivo el router directamente va a estar en modo bridge el cable modem en uno que es lo que viene por default va a tener solo IPv4 en dos ya acá empieza lo bueno que en el dos ya tengo solo IPv6 y en tres que es el recomendado de nuevo lo más sano que sea en dual stack el dual IP provision y enable bueno ahí abajo tienen ahí tienen las diferentes combinaciones pero básicamente es lo que le comenté y ahí tiene un ejemplo de cómo se tendría que generar el TLB en el config file si yo quisiera decirle que se aprovisione el router con dual stack esa es una manera si no dependiendo de la implementación del firmware del vendor que les provea esto hay veces que se puede hacer directamente por línea de comando para hacer una prueba dentro del cable modem o por una OID pegándole por SNMP acá lo que tienen que tener en cuenta es bueno ahora lo que vamos a ver es el flujo de comunicación que es muy similar prácticamente lo mismo que tenemos en la parte de la gestión del cable modem y lo importante quizás es tener en cuenta que cómo van a querer hacer el despliegue obviamente recuerden que lo sano es que lo recomendamos más que nada por los mecanismos de transición y para que no haya problemas ir en dual stack acá lo mismo esto lo pasamos rápido comienza la IP de link local lo repito porque si bien es básico y ya lo vimos es importante que conozcamos este proceso y después obviamente es muy importante conocer cómo funciona el network discovery protocol porque eso después le va a hacer ver qué tanta compatibilidad con dispositivos van a tener que tener en cuenta pero ahora no vamos a hablar si después queda tiempo vemos rápido cómo funciona NDP porque ahí se entiende por qué era lo que preguntaban hoy por qué no puedo voy a tener compatibilidad o qué tengo que tener en cuenta en ciertos campos o flags de la mensajería para que haya compatibilidad y qué pasa si modifico algo sin querer o no lo configure porque no lo sabía y los dispositivos finales no se comportan como esperaba el router solicitation acá de nuevo tengo la parte de solicitud de IPv6 con los mensajes acá de nuevo también dijimos que no combine que haya rapid commit entre lo que es un dispositivo un CPE de un cliente y lo que es el proveedor necesito estar seguro cuál es la IP que estaba usando el cliente acá con más razón porque estamos hablando de que ya son las IPs con las que está saliendo el servicio internet del cliente no puedo no saber exactamente si hay un oficio hay algo que a nivel legal me llega no puedo no saber con qué IP estaba funcionando el cliente entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta es lo que es la asignación de la IPv6 para la parte de One entonces para la para el management si quisiéramos tener en cuenta va a criterio de cada uno podrían utilizar estar dentro de un mismo conjunto de IP dentro de un barra 64 claramente la cansa para tener todos los cablemovens que quieran conectados a un mismo CMTS si quieren pueden utilizar IPs de ULAS o IP directamente públicas para la gestión va en recomendación de cada uno yo de mi particularidad tengo conociendo los problemas que pueden haber de operatorias diarias o de malos diseños en la implementación o por salir apurado que alguien se olvida algún filtro o algo querer poner IPs de alcance global cuando no es necesario tengo la mala experiencia de haber visto muchos casos donde si no es necesario y bueno pongamos ULA no es un tema de seguridad pero al menos acota un poquito el nivel de alcance acá con lo que decía un barra 104 por cada CMTS alcanza después tendrían que evaluar obviamente qué es lo que van a asignar por cada cliente cuál va a ser el tamaño de prefijos que van a asignar acá no hay mucho para hablar pero lo importante es que tengan en cuenta de que en lo que es la estrategia busquen la manera de que inicialmente no trabajen con barra 64 en lo que es el prefijo que va a tener la LAN del cable modem eso es muy importante ahora después lo vamos a ver pero hay definiciones de cable LADS que explica cuál es el funcionamiento ya está estandarizado de cómo se tiene que comportar el cable modem de acuerdo a el tamaño de prefijo que recibe y de acuerdo a unos flags que yo voy definiendo diciéndole cómo quiero que subnetee ese prefijo que le doy si yo le doy un barra 64 ya lo estoy matando le estoy sacando esa posibilidad en lo que respecta al CMTS obviamente yo hacia mi core tengo que tener un direccionamiento que me va a permitir comunicarme en IPv6 justamente para que sea nativo en IPv6 y después hacia los cable modems en la parte de HFC voy a tener que tener configurado un prefijo que va a ser el que va a tener que tomar de algunas IPs para la WAN de cada router y va a tener que tener un prefijo mucho más grande el cual lo va a subnetear y va a asignar prefijos para la WAN de cada cable modem ahora vamos a ver lo que es la parte práctica es muy simple pero hay que entender esos dos direccionamientos que van a tener que tener repartido en toda la red ¿cómo es la configuración básica? que es muy simple esto es un esquema esto es una configuración router virtual que yo tenía pero lo mismo va a ser para un CMTS real entonces primero que es lo que corresponde hay que habilitar con estos dos comandos nada más no tienen mucha ciencia habilitar la IPv6 básicamente que roote IPv6 y que lo maneje en CEF que lo maneje en hardware justamente porque si no habilitan CEF todo el procesamiento de IPv6 lo va a hacer en software algo que no queremos porque se va a ir de CPU después lo que hago es acá también está el criterio de cada uno es en mi interfaz del CMTS contra mi PE o mi router de agregación voy a tener que poner mínimamente y acá también está el criterio de cada uno pueden configurar directamente una barra 64 sí es muchísimo para justamente una WAN donde va a haber dos dispositivos nada más conectados o una barra 126 lo que ustedes consideren dentro de su plan de direccionamiento que yo no me quiero meter en eso que ya se estuvo hablando algo prudente es desactivar la parte de Neighbor Discovery filtrando los mensajes de Neighbor Discovery RA que no quiero enviar si yo no voy a hacer el router del segmento y estoy deshabilitando justamente lo que es Neighbor Discovery y si uso SPF empezar a habilitar SPF esto si uno quisiera hacer algo que no necesariamente es necesario pero si quisiera definir una lupa para prueba lo podría hacer así se por ejemplo en un router Cisco se configura en algunos casos se configura así este 2 no es de la versión es simplemente el ID del proceso y algo muy importante es esta parte el Summary Prefix el Summary Prefix lo que me dice esto está hecho para las redes o prefijos que le voy a asignar a la LAN de cada cable modem entonces yo en esta prueba estoy teniendo solo para la prueba una barra 48 que seguramente yo después la voy a ir sometiando supongamos que yo quisiera asignar prefijos de barra 56 si no me equivoco debería tener 256 prefijos para asignar dentro de eso pero como no quiero que me propague hacia mi red todos estos 256 clientes en el mejor de los casos tengo un prefijo más grande que normalmente va algo más grande esto es simplemente una prueba de maqueta no quiero que me anuncie 60.000 barras 56 barras 64 lo que sea que estaría mal yo digo barras 64 porque tengo el problema de que mi provisioning me está limitando pero si yo tuviese que anunciar barras 48 para cada cliente que le entrego sería una locura digamos si yo ya sé que está todo concentrado detrás de cada CMTS anuncio el prefijo grande y listo en lo que respecta al lado LAN que es ya la interfaz bundle normalmente conocida al menos en Cisco es la interfaz IP que mira hacia el lado HFC hacia donde están los cable modems acá lo que yo tengo que definir obviamente es una IPv6 de ese segmento que va a ser la IPv6 de WAN que van a tener esta es la IP digamos del default gateway por decirlo de buena manera el default route y cada uno de los WAN de todos los cable modems tiene un IP dentro de esta barra 64 y acá viene por eso que le decía que es muy importante conocer cómo funciona Neighbor Discovery acá lo que estoy diciendo estoy seteando dentro de Neighbor Discovery dos flags el managed y el other el managed le estoy diciendo que con el managed le estoy diciendo que va a ser el aprovisionamiento por DHCPv6 yo al setear esto y ahora vamos a ver otras cosas pero yo al setear esto lo que estoy obligando al dispositivo cuando vea eso es que solamente pide IPv6 por DHCP y si no lo hace si no recibe la información necesaria por DHCP él no se va a poder configurar ningún IP entonces yo siempre voy a saber o sea acá estoy diciéndole o desactivando autoconfiguración porque necesito saber qué IP va a tener cada cable modem o cada router con other config flag le estoy diciendo que el resto de los parámetros que vos necesites también los pidas por DHCPv6 entonces por ejemplo no sé DNS o NTP todo eso lo tiene que pedir por DHCP acá a modo de prueba en la realidad no es necesario que esté tan bajo este intervalo de 5 segundos que los routers advertisement que es justamente la información que él brinda diciendo que es el router en ese segmento lo esté mandando cada 5 segundos pero esto sepan que está y lo pueden hacer y acá este comando bueno acá quedó en dos líneas pero esto es acá donde yo le configuro hacia donde quiero que me haga relay o que me reenvíe los mensajes de DHCP que vienen de mi cable modem a quien se lo tengo que reenviar esto es muy similar en lo que respecta a IPv4 con eso yo ya tendría preparada la parte de IPv6 hacia abajo si yo quisiera a su vez definir en la interfaz de cable para que los cable modems como quiero que se aprovisionen acá lo tengo con este comando yo podría decir de qué modo quiero que se configuren los cable modem que están en esta interfaz que dependen de este Mac Domain que dependen de esta interfaz de cable entonces si yo le defino dual stack ya todos van a intentar aprovisionarse de las dos maneras normalmente viene por default en IPv4 pero de esta manera fácil ustedes ya pueden habilitar a los cable modem que intenten pedir IPv6 y empezar a armar todo su sistema de provisioning de servidores digamos del backend en paralelo si es que lo necesitan les repito esto no es lo esencial que van a necesitar para dar servicio en IPv6 cualquier pregunta esta es la parte más aburrida o más dura digamos de este tema si tienen una duda pregunten lo vamos modificando vamos viendo o vamos adaptándonos como ustedes quieran una vez que hicimos eso ¿qué es lo que yo puedo? sí, perdón tenemos una pregunta de Ramón de Nicaragua él quiere saber qué experiencias tienen en una red solo IPv6 y qué cables modem soportan algún mecanismo de transición bueno no va a ser el foco principal vamos a hablar si quieren hablamos un poquito pero de eso hay un trabajo que voy a presentar el jueves a las 12 en el foro técnico sobre específicamente redes IPv6 only en redes de cable donde hoy en día no conozco una implementación sobre por ejemplo 464XLAT que me parece que es uno de los mecanismos más atractivos especialmente para redes IPv6 only pero después de mucho trabajo incluso con nuestra gente de ingeniería de acceso y de la jefatura de CPS en la empresa conseguimos tener un firmware dentro de un cable móvil de la marca Sagemcom que está soportando el módulo de CELAT eso ya lo tengo ya lo tenemos funcionando en laboratorio y es una realidad digamos algo que nos daban vuelta de que no se puede implementar de que es mucho desarrollo y realmente conseguimos trabajar en conjunto y es una realidad que funciona y eso es lo que vamos a estar presentando con más detalles el jueves ¿el jueves a qué hora? jueves a las 12 de 12 a 12 y media voy a estar presentando ese tema ¿alguna otra pregunta? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? en base a lo que decías bueno en las implementaciones ahorita en los operadores hay bastantes cable modes que ya tienen tiempo entonces posiblemente no va a ser posible poder actualizar el firmware con un nuevo mecanismo de transición los cable modes están viniendo con DS Lite y la otra posibilidad es hacerle el carrier grade nut de esas dos posibilidades ¿cuál recomendaría más? que da menos problemas para el tema ¿cuál es la duda? no te escuché bien nada ¿444 o DS Lite? lo que pasa que la realidad es que DS Lite en realidad ya hay más soporte desde hace varios años claro 464XLite el único soporte que honestamente si hay otro que alguien lo diga pero me cansé de buscar por años el único soporte de 464XLite que conocí es el cable mode que yo tengo en el laboratorio en la oficina digamos a nivel cable mode hay soporte en otras líneas hay a nivel software virtual en la parte de DSL también se estuvo trabajando pero en cable mode me parece que no hubo requerimientos quizás Jordi tiene más experiencia de hablar con otros pero yo no lo vi por eso que me empecé a trabajar fuerte es un poco lo que comentamos esta mañana al haberse publicado ahora el RFC 8585 realmente lo que hace falta es que haya presión por parte del mercado yo no puedo dar datos porque son confidenciales estoy bajo NDA pero hay varios fabricantes que tienen diferentes tipos de tecnologías de acceso es decir no solamente cable modem que tienen ya versiones de firmware y a mí me las están proporcionando para determinados clientes entonces desafortunadamente le ha pasado también a Alejandro que hasta hace unos días no le autorizaban a decir el nombre del fabricante es decir son cosas que desafortunadamente por razones X ocurren entonces yo lo que recomiendo es que hagáis mucha presión cada uno de vosotros en vuestros fabricantes actuales y les digáis que si no os proporcionan una versión de firmware actualizada no vais a seguir comprando sus productos simplemente es que es la única manera realmente o sea no se puede hacer nada más si yo tuviera que elegir entre soporte de DS Lite o 464XLAT creo que ha quedado clarísimo a lo largo de todo el día no solamente porque lo diga yo este señor también lo ha dicho hace un momento que él prefiere también 464XLAT si estás con un fabricante que no te da soporte ahora pues puede ser una solución DS Lite pero si revisas las diapositivas de esta mañana entenderás que en realidad es una solución de Carrier Reignat y es una solución que tiene un CAPEX y un OPEX superior ahora si te obliga a cambiar los cable modems a lo mejor esa situación cambia me explico es decir el CAPEX y el OPEX dependen de lo que te esté costando la operación y lo que ya has invertido y lo que te cueste invertir a cambio una opción que hay te puedes ir a la página de OpenVRT ver que cable modems tienes y a lo mejor resulta que tienes un firmware open source que te permite esto sin necesidad de depender del fabricante hay más de 1500 equipos con marca más luego hay otros 1500 por lo menos que son el mismo equipo que tienes con la marca sea un D-Link un TP-Link un ASUS lo que sea que el hardware es el mismo y que funciona exactamente la misma versión de OpenVRT que tienes con el fabricante de marca no blanca digamos de alguna manera entonces eso es una opción yo lo estoy haciendo con varios clientes que el fabricante les ha dicho no vamos a hacerlo de momento y han decidido reflasear incluso he dicho esta mañana un caso concreto tengo un cliente que tiene MicroTik y ha reflaseado todo MicroTik y no va a volver a comprar nunca más MicroTik así de claro se lo ha dicho MicroTik por ejemplo hay otra opción digamos incluso hay una realidad me dieron una versión de firmware con soporte de 464 CLAC específicamente del CELAT pero me la dieron prácticamente el tope de gama de la línea de cable modems claramente esto no lo van a desarrollar en un cable modem que ya tienen un par de años pero si lo que quizás podés buscar es un punto intermedio no quizás comprar o adquirir un firmware con las últimas funcionalidades pero si que tengan mínimo de soporte de IPv6 con Dual Stack si querés seguir con IPv4 porque lo tenés que seguir y no existe todavía una solución concreta para una red fija en 464 con IPv6 only al menos que soporte bien Dual Stack entonces vos te aseguras que el contenido que puede el IPv6 de forma nativa lo haga y para el resto que se siga manteniendo en IPv4 que es lo mismo que hoy tenés pero al menos todo lo que pueda migrar a IPv6 que ya vaya ya vas a optimizar un montón de esa manera claro el tema es que yo uso Dual Stack pero para el tema de compartición IPv4 o hago NAT 4444 o DS Lite que sería más aconsejable de esas dos opciones de Dual Stack o de DS Lite lo que está diciendo lo que está diciendo es si no tengo un 464XLAT tengo dos opciones o Dual Stack con perdón o DS Lite o Dual Stack con direcciones privadas con Carry Green Hat para mí déjate de DS Lite y hazlo directamente con CGNAT porque en realidad es un CGNAT igual exacto y hasta te estás limitando vos porque estás volviendo para atrás con DS Lite quizás para mí digamos todo lo que sea nativo y metas menos esquemas de transición o metas menos traducciones en el medio es mejor si vos lo haces de manera nativa lo nativo es Dual Stack obviamente para que estén las dos pilas funcionando si vos lo haces de esa manera va a fluir mejor vas a tener menos problemas de congestión o problemas de rendimiento en los servicios si tenés las dos opciones yo iría a Dual Stack nativo y lo que es IPv4 bueno lamentablemente tendrá que seguir con su carga pero lo que es IPv6 va a ir nativo a la CDN que es el gran porcentaje del tráfico o hacia afuera obviamente si dependiendo del caso o más pero si mínimo yo creo que un 70% vas a tener cualquier ISP quiero insistir en algo que esta mañana yo dije 20.000 veces y que es muy importante cuando aquí decimos yo en tu lugar haría esto lo estamos diciendo sin conocer tu red exacto a lo mejor me pongo a mirar tu red y digo lo que dije ayer ahora digo lo contrario es decir son recomendaciones generales hay muchas veces detalles concretos que pueden parecer que son inocuos y que pueden totalmente cambiar el panorama y requiere para eso mucho análisis muchas pruebas mucha prueba de compatibilidad de dispositivos finales de tus cable modos de todos los firmas que tenés disponibles de las diferentes versiones del sistema operativo de los MTS hay una matriz muy grande que lleva muchos meses o años realmente evaluar yo te soy honesto cuando nosotros después de que estábamos seguros y definimos sobre cómo empezar a hacer el despliegue no ingresaron reclamos por IPv6 y la idea nuestro objetivo era que ningún cliente se entere de que existe algo que sea IPv6 justamente porque como le llamamos a nosotros allá Doña Rosa el usuario tradicional no tiene por qué enterarse de que existe algo IPv4 que se estamos quedando sin IPv4 y que tenemos que salir con IPv6 o que hay dos protocolos y que cargue de NAT la idea es que sea totalmente transparente y eso lo fue digamos el despliegue de IPv6 no se enteraron no entró ningún reclamo por ese tema pero si hubo muchas pruebas previas a eso había pruebas en los carriers me acuerdo un caso muy concreto de que había a nivel mundial la Untilus tenía un filtro en todos sus routers a nivel mundial en filtro específico de IPv6 bloqueando IPv6 porque les quedó de hace mucho tiempo entonces por seguridad como no había tráfico de IPv6 lo tenían todo filtrado entonces nosotros tuvimos muchos meses por ejemplo en su momento que no teníamos CDN de Facebook no cargaba nada de Facebook prácticamente todo lo que era contenido de imágenes no cargaban no cargaban nos cansamos de reclamar a Facebook y nos reunimos muchas veces muy buena voluntad de ellos hicimos muchos reclamos en todos los carriers hasta que encontramos que Nautilus a nivel mundial tenía esos filtros obviamente después de que nos aseguramos de varios meses de hacer una prueba de campo interna recién ahí lo desplegamos pero para eso también es tener preparado como decía sistemas de monitoreo internos aunque sea que estén viendo el rendimiento de una página de un sitio con IPv4 con IPv6 que ustedes puedan en la oficina tener también el servicio IPv6 y que puedan usarlo tradicionalmente y ver que realmente funcione bien eso es importante no sé si se entiende tenía otra duda era acerca del 4Sit 4 Exelat a la final también hace NAD o sea un NAD un carry-grade NAD ahí igual no habría esos problemas ¿cómo? a la final el 4Sit 4 Exelat hace un carry-grade NAD o sea comparte direcciones IPv4 cuando tiene que salir es diferente en realidad lo que decía hoy Jordi que no se confunda CGN con lo que necesitamos en 4Sit 4 Exelat si bien muchas veces traen varias funcionalidades esos equipos son cosas diferentes y podrían estar 100% separadas vos lo que necesitas en 4Sit 4 Exelat es un NAD 64 si yo le asigno una sola IPv4 la compartiría con todos los que necesitan salir el problema es que muchos fabricantes por cuestiones comerciales o de marketing llaman al NAD 64 carry-grade NAD entonces ahí entramos en el dilema de si se le puede llamar técnicamente lo mismo o no bajo mi punto de vista hay diferencias importantes y yo no llamaría carry-grade NAD a un NAD 64 ¿ok? en el IETF se le llama a uno NAD 64 y al otro carry-grade NAD en realidad se le llama FTR pero no se les confunde ¿ok? es decir en IETF tenemos perfectamente claro que aunque los dos hacen un NAD un tipo de NAD pero son dos tipos de NAD perfectamente diferentes la principal diferencia es que un carry-grade NAD es decir un NAD 444 un AFTR que es todo lo mismo te está compartiendo una dirección entre múltiples usuarios y generalmente porque hay soluciones propietarias que lo resuelven pero generalmente te limita el número de puertos por usuario ¿ok? de una forma perfectamente estática si que te permite decir yo tengo lo decía esta mañana este grupo de usuarios que le doy 3.000 puertos este otro que te doy 1.000 este otro que le doy 500 eso no es óptimo porque si no lo estás monitorizando no sabes si realmente el usuario que has metido en el grupo que le das 3.000 puertos realmente los está consumiendo siempre mientras que NAD 64 lo que hace es que tú le entregas al NAD 64 un pool de direcciones lo vamos a ver luego con la presentación que va a hacer y los ejemplos que va a hacer Jorge tú le das al NAD 64 un pool de direcciones por ejemplo le dices te doy 1.24 o te doy 1.20 o lo que sea que tú tendrás que hacer tus cálculos de cuántas direcciones van a consumir el tráfico de tus usuarios se puede hacer una cuenta o se puede empezar con unos usuarios a hacer una prueba e ir subiendo el tamaño de ese pool y los flujos se generan dinámicamente es decir que cuando un usuario abre un puerto se le entrega un puerto disponible de una determinada IP a no ser que le hayas especificado una entrada explícita un mapping explícito ¿ok? entonces eso permite que estés optimizando más el uso de direcciones IPv4 en Carrier ReNAT tú has dicho 2.000 puertos por usuario y si el usuario no los consume no los puede consumir otro en NAD 64 tú vas utilizando las direcciones según demanda sin ningún tipo de limitación porque lo común en Carrier ReNAT o en NAD 44 o LSN lo común hay muchas cosas implícitas detrás ¿no? de cómo uno va a realizar el dimensionamiento y la configuración de un Carrier ReNAT uno grande justamente es la forma en que dijo Jordi que se configura donde uno pone niveles preasignaciones de puerto pone cuotas pone pools compartidos para excesos de puertos hay muchas diferentes técnicas y funcionalidades ese modo se llama es un NAD determinístico donde yo preasigno todo y ¿cuál es el beneficio más grande? tiene dos beneficios grandes ese modo uno es baja estadísticamente baja el nivel de procesamiento del equipo porque ya está todo preasignado no tiene que calcular nada al generar una traducción ya está todo preasignado los puertos a cada rango de IP a cada IP un rango de puertos perdón y por otro lado me baja mucho el nivel de Syslog que yo voy a transmitir a mis plataformas donde voy a guardar todos los lices por cuestiones legales hay diferentes regulaciones en los diferentes países hay otro método que también es parecido en lo que es la asignación dinámica donde yo dejo al libre criterio de alguna manera un poco más flexible lo que es la asignación pero el caso más común es el NAD determinístico que se suele ya asignar en NAD 64 ya directamente de forma nativa se hace todo de manera dinámica y generas un mejor uso de los recursos pero por ejemplo se podría dar el caso de que un usuario sale con la misma IP y que el Playstation Network igual lo bloquee o sea podría pasar ¿cómo? que tenga problemas por ejemplo con el Playstation Network que salen con la misma IP dos clientes o sea que se dé el caso es probable sí, sí va a pasar se va a dar porque yo no le voy a asignar una IP de 4 pública a cada cliente claramente lo voy a compartir eso sí va a pasar pero te pasan los dos casos exacto sí, sí ese problema lo tenés porque justamente es un NAD ahí lo estás haciendo pero sí ahora bueno él después va a hablar bien de los detalles de una implementación de 464 y yo después el jueves específicamente voy a hablar sobre las pruebas que hice sobre 464 un caso real en red de cable los detalles de cómo implementarlo y los diferentes ejemplos donde ahí sí vamos a ver por qué es stateless de un lado por qué es stateful del otro cómo funcionan las traducciones sumando lo que ellos ya vienen hablando es lo que van a hablar pero ahí lo vas a tener un caso concreto en una red de cable vas a ver esos ejemplos si querés ok gracias por nada bueno continuando acá lo que lo que les muestro justamente es acá es una prueba que hice hace un tiempo y esto es todo con cosas de laboratorio no le den importancia a los tamaños del prefijo porque van a decir por qué pusiste un barra 60 si están yendo en contra es simplemente probar rápido con un DHCP configurado a mano inclusive ahí como pueden ver dentro de la asignación por ejemplo en Cisco poniendo un show cable modem la MAC address IPv6 prefix lo que yo veo es decime cuál es el prefijo que quedó asignado a ese cable modem y yo por ejemplo acá lo que puedo ver es que eso esa asignación lo que tiene es se terminó asignando de manera estática esa asignación ¿qué hace? se genera una ruta estática automáticamente cuando ve pasar los mensajes de DHCP que él está en el medio entre el cable modem y el DHCP server el DHCP v6 server lo que él dice cuando ve pasar esa asignación dice bueno yo ya sé que tal prefijo quedó asignado atrás de tal cable modem yo me pongo una estática diciendo que ese prefijo está efectivamente atrás de tal cable modem y acá que pone como Netshop es la la IP de link local no está usando la IP de WAN de IPv6 está usando la IP de link local que es lo que justamente tiene que usar para comunicarse en los segmentos acá no se ve bien pero por ejemplo en el router advertisement que es lo que yo le comentaba el tema de los flags acá cuando el equipo envía un router advertisement hacia la LAN lo que está diciendo fíjense que dentro de los flags están en uno el manage address configuration y el other configuration estos dos son importantes porque yo le estoy diciendo al cable modem que el único método de aprovisionamiento sea por DHCP y le estoy diciendo que se desactive la parte de autoconfiguración bueno justamente ahí abajo lo tienen y que el resto obviamente con el other le estoy diciendo que es DNS NTP todo eso también lo pida por por DHCP ¿no es cierto? hay otra forma para digamos esto es la manera formal por ejemplo si no me equivoco es Android si si no me equivoco es Android bueno ahora no me acuerdo que dispositivo era si es Android yo le estoy diciendo que como Android no quiere saber nada con DHCP justamente si los RA los recibe los router donde yo le digo bueno aprovisionate solo con DHCP que no es lo normal para un dispositivo final pero en un ambiente corporativo podría llegar a ser una política de seguridad yo le digo que te provisiones solo con DHCP en el RA normalmente no sé si se ve acá en el RA normalmente se informa el MTU del segmento y también lo que se suele aprovisionar que acá no lo veo justo capaz que ya está filtrado es cuál es el prefijo que se trabaja en ese segmento cuál es el prefijo que yo voy a tener configurado pero a la vez le estoy diciendo que no se autoconfigure entonces ¿qué hace Android? Android cuando ve el prefijo y si ve que vos le pusiste uno que te configures por DHCP como a él no quiere saber nada con DHCP él con solo ver que existe cuál es el prefijo que se está trabajando en ese segmento él decide arbitrariamente autoconfigurarse obviamente va por fuera de cualquier estándar que está definido está mal digamos porque vos podés decidir no trabajar con DHCP pero tenés que respetar los estándares que para algo están entonces bueno eso está muy mal entonces ¿qué haces? por nivel de seguridad si vos querés asegurarte que no hay un comando donde no me acuerdo como es creo que es NDRA prefix supres si no me equivoco donde yo le digo que en el router advertisement suprima la información del prefijo de ese segmento entonces ahí no hay manera de que se autoconfigure acá es un ejemplo simple ejemplo encima es bastante viejo donde yo esa barra 60 de prueba que usé todo configurado a mano como él elige y dice de esa barra 60 yo agarro el primer barra 64 y me lo configuro en Milán digamos incluso esto también es una versión de firmware viejo digamos hoy en día hay más opciones pero bueno dentro de los estándares están los no me acuerdo como se llaman son favors son flags donde yo le estoy diciendo ok si yo te di un barra 56 o un barra 48 dependiendo de la cantidad de bits adicionales que yo te asigne en un campo le voy a decir de qué manera voy a decirle que te lo subnetees si para abarcar mayor cantidad de interfaces o mayor cantidad de niveles de subniveles de subneteo entonces eso va a definir si cada subnet va a ser poca subnet de grandes o muchas subnet chicas dependiendo de la cantidad de interfaces tengan en cuenta que no sé yo he visto cable modem que genera hasta más de 20 interfaces internas porque tenés todas las diferentes interfaces de radio en 2.4 en 5 las interfaces LAN si tenés redes de guest se genera un montón de redes y por norma todos los dispositivos deberían generarse una diferente subnet por cada diferente segmento que tenga interno si no que hace si yo le asigno solo un barra 64 lo que va a hacer es como él no puede subnetearlo brillé a todas las interfaces LAN entonces ahí lo que decían que termina una red de invitado un SSI de invitado termina compartiendo la misma red que vos tenés en tu caso donde tenés todos tus dispositivos ya empezás a tener problemas obviamente de privacidad y de seguridad bueno esta es la muestra concreta de cómo se configura y las cosas a grandes rasgos que tienen que tener en cuenta hay mucho por atrás hay mucho trabajo que tienen que hacer si alguno tiene alguna duda me puede ir preguntando acá o después me piden los datos y nos comunicamos después acá hay algunos documentos que yo les voy dejando donde pueden ir viendo y sacando información que son todo lo que yo me tuve que leer también digamos y hay mucho más pero son los que quizás más importantes fíjense que están los documentos de Cable Labs que es donde se define todo esto más que nada sí de Cisco y de Cable Labs y acá están las RFCs que más se destacan dentro de lo que estuve hablando recuerden que un paso más allá a todo esto ya en el jueves vamos a estar hablando a las 12 sobre 464XLAT ya directamente asumimos que tienen IPv6 en toda la red de acceso en los Cable Modems y el paso es directamente desactivar IPv4 y ver cómo funcionaría un dispositivo solo con IPv4 cuáles serían las configuraciones qué cosas tienen que tener en cuenta bueno con eso terminé de mi parte no sé si hay alguna consulta o algo que se les ocurra alguna duda bueno muchas gracias gente antes antes de que empiece Jorge simplemente mostrar documento que no hemos mencionado no se habla de las dudas para seleccionar uno u otro mecanismo de transición es un documento que estamos en ITF también nuevo que es este y no se me ocurrió ponerlo en ninguna diapositiva pero es pros and cons of IPv6 transition technologies for IPv4 as a service entonces este documento de momento es todavía un documento que se llama una contribución individual pero está esta semana precisamente creo recordar discutiéndose para su adopción como working group item entonces si el working group v6ops lo adopta como documento de v6ops pues quizás en aproximadamente calculo yo que llevará un trabajo de un año más conociendo los periodos de tiempo medios de ITF porque esto nunca es ciencia cierta pero aproximadamente en ese plazo podría ser también un RFC pero en cualquier caso este documento como es una comparativa aunque no sea un RFC y aunque no sea un documento de grupo de trabajo digamos creo que la información que contiene es útil a la hora de tomar una decisión de qué mecanismo puedo utilizar en mi red es decir entra en los detalles esos que comentábamos de por qué CGN versus NAT64 pros y contras de cada uno entonces bueno pues creo que puede ser útil ahí está la referencia y con eso Jorge te pasamos no sé si llega el cable a ver que no lo tiremos si no le cambiamos vení 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 sí porque esto no llega más el problema si está preparado déjame que lo mire yo te diría que arranques y cortamos si hace falta porque como nos pase como esta mañana voy a mirar si no perdemos si no perdemos me dejado tomá si quieres poner esto me va a ser más cómodo ah claro ¿eh? así vamos a ver Bueno, se parece que lo que podemos hacer es ir comenzando. Ahorita tomamos el break, ahorita a las 4. Mi nombre es Jorge Cano, trabajo para NIC México, tengo más de 15 años trabajando para NIC. En estas pláticas me gusta que sea de dos vías, me gusta que tengan dudas, me gusta que levanten la mano, me gusta que si tienen cualquier cuestionamiento, cualquier detalle, en cualquier momento, con toda confianza, pueden levantar la mano. ¿Esta es la agenda de hoy? Está preparado, pero yo creo que ya se ha empezado. Bueno, ya ha empezado. En 10 minutos terminamos. Entonces, hacemos el break. Esta es la agenda para hoy. Vamos a ver un poquito cuál es el problema que busca solucionar Joule. Vamos a ver algunos mecanismos de transición, aunque Jordi ya ha visto buena parte de esto en la mañana. Vamos a andar un poquito más en ellos. Y obviamente vamos a platicar de lo que es Joule, qué hace, cómo se instala y cómo se configura. ¿Cuál es el problema? Yo creo que no tengo que recargarlo aquí. El problema es que ya no hay direcciones IPv4 que entregar o que asignar. Y IPv4 e IPv6 no son compatibles entre sí. Es como si tuviéramos a dos personas, una hablando en español y una hablando en japonés. No se pueden comunicar entre ellas. ¿Qué es lo que se necesita? Se necesita un traductor, un intérprete que esté en medio de ambos, que conozca los dos idiomas y puedan platicar entre ellos. Una comparativa entre 4 y 6, obviamente el tamaño de 6 es de 128 bits, 4 es de 32. No con eso quiere decir que IPv6 es cuatro veces más grande. Esto es exponencial y se fija en la cantidad de IPv6, es alrededor de los 4 mil millones de direcciones. Y en IPv6 la cantidad es mucho más grande. El formato en IPv6 es exacto y el prefijo se maneja básicamente igual. No he encontrado cómo se dice este número de cantidad de direcciones IPv6 disponibles, pero lo encontré en inglés y es básicamente un número muy, muy grande. Esa es la traducción. Mecanismo de transición. Está Dual Stack, que básicamente es manejar las dos pilas. Y vamos a ver en esta presentación lo que es SID, NAT64, 464XLAT y SIDDC. Dual Stack, ustedes ya lo conocen. También se tiene la ventaja de que aplicaciones y servicios legados son completamente soportados por IPv4. Las ventajas, ya no hay direcciones IPv4 que repartir o asignar. Soluciones como Carrier Gray NAT o NAT444 pueden llegar a ser muy costosas. Y obviamente es el doble mantenimiento. Es doble diseño, doble configuración, doble mantenimiento. Todo lo tienen que hacer dos veces. Una para 4 y otra para 6. Otra forma de hacer la comunicación es por medio de traducción de direcciones IPs. Básicamente es, entre el mundo de IPv4 y el mundo de IPv6, ustedes tienen un traductor en medio. ¿Cómo se hace esto? Suprimiendo una máquina de IPv4 que se quiere comunicar con una máquina de IPv6, todos los paquetes en Internet tienen este formato. Tienen una dirección MAC de origen y destino, una dirección IP de origen y destino, puerto origen, puerto destino, y ahora sí vienen los datos o el mensaje que se está transmitiendo en la red. Lo que va a hacer el traductor es agarrar ambas direcciones, la dirección de origen y destino de IP, y va a cambiar de la dirección IPv4 a la dirección IPv6, y viceversa. ¿Cómo lo logran esto? Lo que hicieron es, estos son los encabezados de los paquetes de IPv4 y IPv6, y se dieron que la gran mayoría son equivalentes o son iguales. Principalmente la principal diferencia es los espacios para las direcciones. Obviamente en IPv6 el espacio para la dirección es mucho más grande. Todos los mecanismos de transición que vamos a platicar son estándares definidos por la IETF. Obviamente yo lo hago mucho centrándome en lo que es Joule, pero esa teoría aplica igualmente para Cisco, para Palo Alto y cualquier otro tipo de proveedor. Estos son los RFCs donde está definido, y los pueden consultar sin ningún problema. Vamos a empezar viendo el mecanismo de SIT EAM. Básicamente tenemos una red muy sencilla, tenemos una red IPv6 a la izquierda, una red IPv4 a la derecha, y tenemos un traductor que está en medio de ambas redes, escuchando en ambos lados. Lo que va a hacer el traductor es, voy a engañar a todos los nodos de IPv6, haciéndoles creer que están hablando con otra red de IPv6, cuando es una red de IPv4. Y voy a engañar a todos los nodos de IPv6, haciéndoles creer que la red de IPv4 es otra red de IPv6. ¿Cómo lo hace? Cambiando o traduciendo direcciones. Eso se hace muy sencillo. Si ustedes se fijan, en este ejemplo tenemos un par de redes, una de red IPv6, una de IPv4, los barras 120, el barra 24, indica el tamaño de la red o el prefijo, que es lo que está de color verde. En el caso de la 10, 0, 0, 0, barra 24, son los primeros tres dígitos, que es la 10, 0, 0. Y en el caso de la IPv6, en la barra 120, son los 120 primeros bits de la dirección, es la que indica la red. Lo que va a hacer el traductor es quitar un prefijo y poner otro. Por ejemplo, en la dirección 10, 0, 0, 5, lo que va a hacer es quitar el prefijo de 4, que es el 10, 0, 0, se queda solamente el punto 5, y va a poner el prefijo de IPv6. Es muy sencillo, simplemente quito un prefijo y pongo el otro. Cuando venga aquí a esa traducción a la inversa, quita el prefijo de 6 y pone el prefijo de 4. Estos son más ejemplos, cómo se quita el prefijo de 6, y se cambia por el 4 y viceversa. Y lo que hay que notar aquí es que, acuérdense que este es hexadecimal, entonces la A corresponde a un 10, la B corresponde a un 11, y así sucesivamente. Ahora, SIT EAM maneja una tablita, la tablita de EAM. Básicamente lo que te dice la tabla es esta dirección o este bloque de IPv6 equivale a este otro bloque de IPv4 y viceversa. Ustedes pueden definir tantas redes necesitan en la tabla, simplemente agregando más renglones en la tablita. Si regresemos a la red de ejemplo y configuramos esta tablita de EAM, supongamos que la computadora o el dispositivo A se quiere comunicar con W, le mando un mensaje para que pase a través del traductor, lo que va a hacer el traductor es quitar o cambiar estas direcciones IPv6 y cambiarlas por direcciones de IPv4 utilizando la información de la tabla. Dice, esta dirección, la 2001 de B8.6, la voy a cambiar por la 10.0.0.0 y la 2001 de B8.4 la voy a cambiar por la 192.02. De esa manera, cambiando los prefijos, como vimos en las filmes anteriores. De esa manera, el mensaje de A puede llegar a W, que es una red de 4, y cuando la respuesta venga de regreso, va a ser exactamente la misma traducción, solo que al inverso. De esta manera, la red de la izquierda, que es una red de IPv6, piensa que está hablando contra otra red de IPv6 y la red de la derecha, que es una red de IPv4, piensa que está hablando con otra red de IPv4. Y se fijan, toda la traducción se hizo a nivel de transporte, se hizo a un nivel abajo, abajo de las aplicaciones. Las aplicaciones no se dan cuenta de la traducción, ellos piensan que están hablando con dispositivos de su mismo formato de red. Y es completamente transparente. En la tablita de EAM, no tienen que manejar a fuerzas, barras 24, o barras 120, o barras 16. Ustedes pueden definir el tamaño de red que necesiten. Obviamente tiene que haber la misma cantidad de direcciones en ambos lados. Pueden definir hasta una sola dirección, que es un 32 o un 128. ¿Ok? Sí tradicional. EAM realmente es una mejora o es un cambio a sí tradicional. Sí tradicional es muy, muy parecido. La única diferencia es que no tiene una tabla. Simplemente maneja un solo prefijo. Lo que hace es quitar y poner un solo prefijo. Por ejemplo, si regresamos a nuestro ejemplo de la red, lo que va a hacer el traductor es, cuando me toque traducir paquetes de 4 a 6, voy a agregar este prefijo y cuando me toque traducir a la inversa, se lo voy a quitar. ¿Ok? Entonces, sí tradicional, si regresamos a este ejemplo de la red de 4 y 6, cuando venga el mensaje y pase por el traductor, va a quitar el prefijo de 6, dejando solamente las direcciones IPv4, va a llegar el mensaje y cuando venga de regreso, se los va a volver a agregar para que el mensaje pueda llegar a la IPv6. ¿Ok? Es muy similar, al igual que con CITAM, la red IPv6 piensa que está hablando contra otra red IPv6 y la red IPv4 piensa que está hablando con otra red IPv4. Completamente transparente. Creo que ya es hora del break. Podemos parar en este momento y regresamos que a las 4 y media. Entonces, regresamos 4 y media. Intentar volver puntuales porque tú vas a ir un poquito justo de tiempo, quedaría una hora y media. ¿Sí? O sea, vamos a empezar en punto sin ningún retraso. Gracias. Gracias. Gracias.